Este lunes 7 de octubre en Tras la Huellas de la Historia. Uno era descalzo, yo me vine a poner zapatos a los 15 años. Uno trabajaba desde chiquitillo, arriando terneros y maneando vacas. Nació en Carrera Buena de San Ramón hace 73 años. Tiene 54 de vivir en Pérez Celedón, inmerso en el desarrollo del cantón, en cultura, política, deporte y más. Santana Esquivel es nuestro invitado. Yo fui fundador de la Cámara de Cañeros. Después uno se entregó a diferentes causas allá en Peñablanca. Y el desarrollo de Peñablanca, yo tuve mucho que ver con eso. El asfaltado yo lo conseguí en la época del doctor Oscar Arias en el primer gobierno. De Pacuara, general viejo, salir a los chiles y salir a Palmares. En la época de diputado, cuando Fernández renunció, había dejado unas partidas específicas que Salguero no le interesó. Pero, dale seguimiento. Entonces, yo hablé con Jorge Eduardo y aparté una para la escuela de Peñablanca, que ya no daba abasto y era muy vieja. Diputado desde 1990 hasta 1994. No, eso fue muy casual. La verdad es que, como uno siempre ha sido pelotero, papá siempre se metía en todo. Y poco a poco me iba metiendo a mí. Y hasta que ya yo fui de la Asamblea Cantonal del Partido de Liberación Nacional en Pérez de Ledón. Ya uno se va a conocer y de ser palibracionista toda la vida, sí. Y en su oportunidad, yo fui el presidente del Comité Político Cantonal. Entonces, los aspirantes a diputados, yo les ayudé mucho, con mucho desinterés al doctor Muñoz. Y eso me permitió recorrer mucho el cantón de Pérez de Ledón y darme a conocer. Un hombre recordado por su paso al frente del Municipal Pérez de Ledón en Primera, Segunda y Tercera División. Era director o jugador, pero yo era muy malo para jugar, de un equipo que se llamó el Atlético Eduardo Esquivel, de mi papá en Peñablanca. Entonces, participamos en un campeonato cantonal aquí y en eso yo era el representante. Entonces, me di a conocer en la parte deportiva un poquito y me dicen muchos amigos aquí. Y el Comité Cantonal, ese año de 1970, decidió darle a la directiva de Eliseo Unesco, que había sido el campeón de ese torneo, la administración del Municipal Pérez de Ledón. Entonces, era la directiva ahí, Lucas Fallas, Aquiles Barrantes, Isauro Solís. Bueno, y me llamaron a mí para que les ayudara también. Entonces, yo venía al colegio, allá en veces en Chapulín, y a las 7 de la noche me daban permiso para ir a las sesiones de Municipal Pérez de Ledón. Bueno, era bastante complicadillo, pero ahí lo íbamos sacando. Fuimos los primeros en traer un entrenador de verdad, que fue el finado Frank Mizaros. Y entonces, ahí empezamos la revolución de ese equipo. A sus 73 años, vive tranquilo. A estas edades, yo creo que ya yo he cumplido un buen ciclo. Yo lo que creo que me queda es vivir en paz el resto de mis años, rodeado de mis seres queridos, de mis amigos, que tengo muchos. Y ahí no, yo creo que las metas las he ido cumpliendo, mis hijos profesionales, ahí van los nietos, ya uno está en segundo año estudiando en San José, y por ahí va la cosa. Santana Esquivel, llega con su relato a Tras la Huellas de la Historia, este lunes 7 de octubre a las 5 de la tarde, y el viernes 11 de octubre a las 8 de la noche, por Televisora del Sur Canal 14, y por www.tvsur.co.cr.